Chocan, 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 chocan Unos me lo maman, otros me difaman Mientras las gatas me pagan pa' hacerle concerto privado en su cama Hablan de mi, buscando fama Eso tiene un precio, llamen a Walter a ver si cuadra Están enamorados de mí, de mí Están asustados desde que salí Tranquilo, papi, seguiré así Si con 23 el culo les partí, no los dejaré dormir Están enamorados de mí, de mí Están asustados desde que salí Tranquilo, papi, seguiré así Si con 23 el culo les partí, no los dejaré dormir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!